El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, les permitió a Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, ¿no trae cuenta a casarse? Pero él les dijo, no todos entienden esto. Solo los que han recibido ese don, hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos, por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Está claro que hoy tenemos que hablar del matrimonio. Jesús, con claridad, señala las dos propiedades del matrimonio cristiano. La unidad y la indisolubilidad. El hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo primero que tenemos que decir, hermanos, en estos tiempos de confusión moral, que además se ha acrecentado esta confusión por la ideología de género, es que el matrimonio es entre varón y mujer. Esto que antes era de sentido común, hoy ya no es de sentido común. El matrimonio es entre varón y mujer. Y el matrimonio viene desde la creación. Dios creó al varón y a la mujer. La palabra matrimonio viene de dos palabras que están en latín, mater, que significa madre y munus oficio. La palabra matrimonio habla de transmisión de la vida. Para aquella transmisión de la vida se necesita un varón y una mujer. Entre dos varones no hay matrimonio, entre dos mujeres no hay matrimonio. Y por cierto, ser padre, ser madre no es una imposición social, no es una construcción de la cultura, como está diciendo por ahí un conocido animador de televisión. Eso es lo primero que tenemos que afirmar. El matrimonio es entre varón y mujer. Y eso viene desde la creación. Está en el plan sabio y santo de Dios. Jesús ha elevado esa realidad que viene desde la creación a sacramento. Jesús trae la gracia para que el varón y la mujer formen una comunidad de vida y amor. Jesús ha instituido el sacramento del matrimonio. De tal manera que gracias al sacramento del matrimonio, la unión entre el varón y la mujer refleja la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia, esposa. Queridos hermanos, el sacramento del matrimonio es una realidad sagrada. Y como les he dicho, tiene dos propiedades. La unidad, uno con una. Y la indisolubilidad, hasta que la muerte los separe. Atenta contra la unidad, la infidelidad, el adulterio, que es un pecado siempre grave. Atenta contra la indisolubilidad, el divorcio. También hoy convendría recordar los fines del matrimonio. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Son dos, que son dos caras de una sola moneda, que es el amor conyugal. Y esos dos fines son el bien mutuo y la transmisión de la vida. Los esposos están llamados a ayudarse mutuamente. A ayudarse mutuamente a ser santos. El bien mutuo implica que el varón y la mujer se tienen que ayudar, querer, comprender, perdonar, caminar los dos. En el mismo camino, y ese camino se llama Jesús. Y además está la transmisión de la vida. El amor es fecundo. El amor conyugal se expresa en la transmisión de la vida. Por eso los hijos son una bendición para los matrimonios. Y los matrimonios tienen que abrirse a la vida. Queridos hermanos, hoy estamos viviendo con dolor y tristeza que los matrimonios no duran nada. ¿Y qué debemos hacer ante esa situación tan dolorosa? ¿Qué debemos hacer en primer lugar? Orar por todos los matrimonios. Y por otro lado, preparar bien a los jóvenes. Lamentablemente, no se vive correctamente la etapa de enamorados, la etapa de novios. Se ha metido en la nefasta idea de que todo tiene que ser resuelto en lo sexual. Las relaciones prematrimoniales son pecado. No hacen nada bien. Y son una de las causas, lo digo con claridad, por la cual luego los matrimonios no duran nada. Porque todo queda en lo sexual. Cuando ya se ha agotado lo sexual, ¿qué queda? Separarse. No es la única causa. Hay varias. Ahorita no voy a dar una clase sobre matrimonio. Queridos hermanos, tenemos que rezar mucho por todos los matrimonios cristianos. Y también hay que ser realistas. Están las situaciones irregulares. Están los convivientes. Están los divorciados vueltos a casar. Tenemos que acompañar también esas situaciones. En el caso de los convivientes, ayudarles a que regularicen su situación, a que se casen por la iglesia. En el caso de los divorciados vueltos a casar, la situación es más complicada, pero hay que ayudarles también. Lo que está claro es que la solución no es decirles a los convivientes, a los divorciados vueltos a casar, comulguen. No. Como están haciendo algunos ministros sagrados. Que están yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de la iglesia. Los convivientes que tienen trato marital, los divorciados vueltos a casar que tienen trato marital, no deben acercarse a la comunión. Eso no significa que están excomulgados. En la iglesia, lo decía el Papa, en la jornada mundial de la juventud, entran todos. Sí, entran todos. La iglesia es católica. Pero en la iglesia no todo vale. El que está en gracia comulga. El que no está en gracia lo comulga. Pero hay otros medios por donde viene la gracia. Tiene que rezar, tiene que venir a misa. No comulgará, pero tiene que venir a misa. Puede rezar el rosario, puede formar parte de un grupo parroquial, puede hacer voluntariado, puede hacer mil cosas. La solución no es decirle a los convivientes y a los divorciados vueltos a casar, comulguen. No, porque estamos fomentando el sacrilegio. Queridos hermanos, ¿cuánto tenemos que hacer por los matrimonios? Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María y a San José que cuiden a todos los matrimonios cristianos para que perseveren. Y también rezamos por aquellos matrimonios que ya se han roto para que siempre encuentren luces y descubran en Dios, a ese Dios que los acoge y que los ama. Que la Virgen Santísima proteja a todos los matrimonios, que así sea. La palabra matrimonio viene de mater, maternidad, madre, vida. Para que haya vida se necesita un varón y una mujer. Entre dos varones no hay transmisión de la vida. Entre dos mujeres no hay transmisión de la vida. Lo primero que tenemos que afirmar es que el matrimonio es entre varón y mujer. Y Jesús asume esa realidad y la eleva a sacramento, a realidad sagrada. Jesús trae la gracia para que esa unión varón y mujer sea una unión santa, que refleje la unión entre Cristo esposo y la Iglesia esposa. Hoy Jesús nos habla de las propiedades del matrimonio, la unidad y la indisolubilidad, uno con uno hasta que la muerte los separe. Y el matrimonio cristiano tiene dos fines que se resumen en el amor conyugal, el bien mutuo y la transmisión de la vida. Hermanos, hay que rezar por todos los matrimonios, también por todas las situaciones, por los matrimonios que ya se han roto, por los convivientes, para que regularicen su situación, para que se casen por la Iglesia, porque si tienen trato marital siendo convivientes no pueden comulgar. También hay que rezar por los divorciados vueltos a casar, es una situación más complicada, pero en la Iglesia entran todos, lo cual no significa que todos tienen que comulgar. En la Iglesia entran todos, pero hay que tratar cada situación de forma especial. Vamos a pedirle a la Virgen y a San José hoy, por todos los matrimonios cristianos, para que sean comunidades de vida y amor. También pedimos por los matrimonios que están en crisis, por los matrimonios que ya se han roto, todos entran en la Iglesia, todos son receptores de la infinita misericordia de Dios. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.